A la fecha, 22 países de América Latina y el Caribe han firmado el Acuerdo de Escazú, un pacto internacional sobre protocolos para la protección del medio ambiente. Nicaragua, además, es parte de los nueve países que hasta ahora han ratificado este acuerdo, pero en la práctica, está lejos de cumplirlo, denunciaron ambientalistas. Nicaragua prácticamente ya lo depositó. Este marzo 2020 Nicaragua depositó lo que es la rectificación y la firma del Acuerdo de Escazú, como lo manda ante el procedimiento de la CEPAL. No obstante, en la práctica, pues Nicaragua llega al 2020 en medio de una crisis sociopolítica en donde los derechos fundamentales de los ciudadanos y sobre todo de los defensores ambientales se ven prácticamente criminalizados y bajo una persecución. Entonces, cuando analizamos los escenarios de riesgo que tienen estos líderes, se ve totalmente desvinculado de lo que manda ante el Acuerdo de Escazú. Inicialmente, el acceso a la información que no existe en las comunidades. Es sabido que a partir del 2007, el deterioro del cumplimiento del derecho ambiental es notorio por este gobierno. La comunidad ambientalista ha expresado la constante violación al derecho ambiental en Nicaragua. Específicamente, a la Ley 217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, donde en su artículo 31 y 32 establece el Sistema Nacional de Información Ambiental. Sistema que ha sido deteriorado al pasar de estos 14 años de gobierno. Para estas organizaciones, la intención del gobierno de Nicaragua de firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú, sin tantas dilaciones, no necesariamente tiene que ver con un verdadero compromiso por el medio ambiente, sino a intereses económicos. Debemos de recordar que todos los países firmantes, sobre todo los países que están promoviendo el Acuerdo de Escazú, también están considerando el tema de que el cumplir con esto te lleva también a poder acceder a créditos internacionales o procesos económicos que te pueden brindar también para poder promover lo que son sus tres principales pilares fundamentales. A partir del 2018, instituciones de gobierno iniciaron una rápida cruzada por la búsqueda de cooperación. Cooperación que ellos mismos corrieron del país en años pasados. Y esta búsqueda de fondos y de cooperación es en las Naciones Unidas, Unión Europea, Préstamo y otros fondos. Pero se debe firmar acuerdos como el de Escazú o Cambio Climático. O sea, o escriben y firman estos acuerdos o no se llenan los requisitos para esta misma cooperación. La sección de tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos de Naciones Unidas ha indicado que la firma del Acuerdo de Escazú este 26 de septiembre seguiría siendo posible en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, bajo estrictas medidas diseñadas para garantizar la salud y seguridad de los representantes de los estados miembros y del personal de la organización. Gualquíria Chavarría, POS TV